Esta noche 21.30 en Córdoba, tercer partido de la serie del TNA. Quilmes va por una victoria que le dé directamente el pasaje a las semifinales en la segunda categoría del básquet argentino. Es que está 2 a 0 arriba el cervecero. Ha ganado en los Unidos, el viernes y el domingo últimos. A partir de una gran defensa que ha sido un arma fundamental del conjunto de Ramela, poder correr el contraataque y tener presencia en la pintura con Gastón Esengue. Hoy Quilmes va con los mismos cinco de siempre. Cadillac, Ríos, Eseberri, Maciel y el africano. Por lo pronto las respuestas llegan desde el banco. Con una gran tarea de Killy Romero, también del Piede Bildosa, lo que pueden aportar los juveniles más Andy Rodríguez y también Ortiz. Por lo pronto asoma como importante el juego de esta noche. Quilmes sabe que tiene potencial para ganar y para cortar ya la serie, para no evitar el desgaste en los jugadores y darle a su gente la alegría de poder llegar a una instancia decisiva por el ascenso a la Liga Nacional. 21 a 30, Lorenzo, Leiton y Ponzo. En este estadio, el Ángel Sandrín, el conjunto cordobés, está necesitado de ganar para forzar a un cuarto partido. Quilmes, en el peor de los casos, ya aseguró definir ante su gente en el quinto, si es que hay, juego del TNA.